El mes de octubre del año 2017 se estrenó la película Animada Coco, que fue producida por el estudio Pixar y distribuida por la compañía Disney, en donde se puede observar una gran influencia de las festividades de nuestro país y que tomó también como inspiración los tradicionales alebrijes, que se elaboran en la localidad oaxaqueña de San Martín Tilcajete. Pero no solo eso, te presentamos al maestro Jacobo, un artesano de Tilcajete que desde su niñez crea alebrijes en su mente y los plasma, ya sea en la madera o en un lienzo. ¿Se te hace conocida su cara? Este hombre fue la inspiración para crear al papá de Miguelito en esta película, y así cuenta su experiencia. Cuatro personajes inspiramos dentro de esa película, porque nosotros no los seleccionamos, los selecciona Pixar, al principio empiezan tomando tomas, haciendo dibujos de todo, pero cuatro personajes figuran fuertemente, más la ambientación. Uno que es la abuelita de Miguel, que es mi tía Estela. Otro de los personajes que les gustó muchísimo fue los perros o los cuincles que andan aquí, son tres, que hacen entre las tres personalidades que hicieron a Dante. La otra parte es el papá de Miguel, y ahí te lo dejo de tarea. Los alebrijes es el cuarto personaje, donde estamos hablando siempre de que nosotros los zapotecos tenemos la creencia que tenemos nuestro animal protector. Nos dan uno por el día y otro por el año y hacemos esas fusiones. El maestro Jacobo relata que los creadores de la película llegaron a San Martín Tilcajete y visitaron su taller llamado Taller Jacobo y María de los Ángeles, para conversar y generar ideas para la cinta animada. Ver la ambientación, las tradiciones y los alebrijes, explica don Jacobo, le causó una emoción muy grande. Nos sentimos muy contentos, la verdad, siempre lo dijimos, queríamos que se promoviera Oaxaca de una forma digna y si fuese con la cultura mexicana, con Día de Muertos, que es tan grande en México, me hicieron llorar. Sentí el sentimiento sublime de alegría. Entonces lloramos y disfrutamos y reflexionamos, porque francamente la película tiene el mensaje más grande que mientras te recuerden, vives. Si te olvidan, mueres completamente. Por último, pero no menos importante, conocimos a una simpática y amable señora de oficio cocinera, llamada Estela, que se dedica a alimentar a las decenas de personas que elaboran en el taller del maestro Jacobo y su esposa. Ella dio vida al rostro de la abuelita de Miguel y nos compartió que de forma recurrente las personas llegan a este taller para pedirle fotografías. Pues yo pensé que no me di cuenta cuando hicieron eso. Pues como duró mucho tiempo, como unos cinco años, dice el señor. Pues no, siempre en el todo santo venían y todo. Pues santos no, este, yo no me di cuenta cuando fue lo que estaba haciendo. Cuando vino el señor un día y le decía a una persona que yo era de la película y estaba yo sirviendo así. Y yo nos dije, ay, pero ¿cómo va a ser? Dije yo. Así sirviendo y me hablaba con la señora. Y ya que habló con la señora y me dijo, usted es de la película, salía en una película, me dijo. Le digo, sí, sí, dice. Pues yo me sorprendí, ¿no? Al saber de que no puede ser eso, decía yo. Que yo voy a salir en la película. Pues sí me parezco, sí. Es importante apreciar y reconocer a nuestros artesanos, no solo por su participación en una película de talla internacional, sino por su enorme trabajo, talento, creatividad y esfuerzo. Si bien el maestro Jacobo y la tía Estela están en la mejor disposición de recibir visitas en el taller, que se encuentra en la calle Olvido Número 9, en San Martín Tilcajete, sería una excelente idea adquirir algunas de las creaciones a las que dan vida, ya que en este municipio la mayoría de familias viven de la venta de los alebrijes. Estamos abiertos los 365 días del año, andan viviendo los personajes, no son solamente mitos, aquí estamos para servirles y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para Corte B Noticias, Samuel Hernández.